La fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, volvió a fustigar una decisión judicial. Esta vez, el descargo de los supuestos autores de un desfalco de más de 100 millones de pesos a la Dirección General de Aduanas en el 2010. El escándalo involucraba a hijos de funcionarios y también legisladores.